que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del curso de ruby aquí en código facilito el día de hoy vamos a hablar sobre condicionales sale esto qué quiere decir bueno vamos a hablar de if y el si ya los has visto antes entonces por un lado voy a tener mi código y por otro lado voy a tener mi terminal voy a crear un nuevo archivo aquí al cual le voy a llamar este conditions vamos a ver punto rb ok es un tema bastante corto sobre todo porque ya vimos operadores lógicos así que empecemos no y hasta también ya vimos operadores de comparación supongamos que quisiéramos recibir dos números de el usuario vamos a colocar aquí número 1 es igual a get.chomp.tui para convertir a entero el número y después vamos a tener el número 2 sale entonces esto es una combinación de cosas que ya hemos visto get ya saben que nos permite recibir datos de la terminal chomp le quita el último carácter y tu y lo convierte a entero ok vamos a ver vamos a mirar ambos números vamos a hacerlo aquí con concatenación número 1 es número 1 ok y número 2 falta el acento es número 2 sale ahí está entonces vamos a ejecutar esto en nuestra terminal para ver qué es lo que tenemos vamos a darle ruby conditions y primero voy a pasar el primer número que es 20 después el segundo número que es 10 y ahí está ya los tenemos y la ventaja es que los tenemos almacenados como enteros eso nos permite compararlos de una manera más inteligente que si los tuviéramos como strings vamos a obtener el mayor entonces eso es muy fácil si número 1 es mayor que número 2 entonces vamos a imprimir número 1 es mayor que número 2 ok entonces vamos a ver eso vamos a dejarlo hasta aquí y esta línea la vamos a comentar vamos a ejecutar en la terminal otra vez la la evaluación y vamos a ver qué por ejemplo el primer número lo voy a colocar mayor 15 y el segundo 5 y ahí me dice 15 es mayor que 5 vamos a hacerlo ahora al revés y vamos a ver qué perdón vamos a poner ahora un número pequeño y luego un número grande y no debería imprimir nada eso está bien entonces evaluamos las novedades en sintaxis que tenemos acá tenemos dos palabras reservadas el if y el end el if es una condición es decir lo que se encuentra entre la declaración del if y el end o el else ahorita vamos a ver se ejecuta en este caso es esto únicamente si la condición de acá da verdadera o si la expresión que tenemos aquí evalúa como verdadero en esta sección podemos tener comparación también podemos tener operadores lógicos entonces digamos que esto no tiene sentido en términos lógicos porque si esto es verdadero obviamente esto tiene que ser verdadero pero básicamente así es como concatenamos con un operador lógico dos comparaciones y el resultado del if es el resultado de toda la expresión en video tutoriales anteriores ya explicamos cómo evaluar dicha expresión sale entonces básicamente esto sólo se ejecuta si esta expresión es verdadera un modificador del if es el siguiente y este es esto es algo que me gusta mucho de ruby porque le agrega expresión o sea es mucho más expresivo el lenguaje por esta clase de cosas algo así no entonces también es posible que nosotros coloquemos lo que es el código ejecutar y la expresión junto con el if en una sola línea de código esto es interesante porque es bien claro no imprime esto si esto mayor que esto entonces incluso lo puedes leer en una sola frase si lo ejecutamos vamos a ver que sigue imprimiendo lo mismo ahora bien esto únicamente se puede hacer si lo que vas a ejecutar dentro del if es de una sola línea para que puedas ponerlo todo en una sola línea si es más de una sola línea pues bueno tendrías que hacerlo con el if y el end vamos a explicar ahora otra parte vamos a descomentar esto de acá y vamos a introducir el else vale ahí está else else es un declara un bloque de código que se va a ejecutar en caso de que ninguna condición arriba de él se haya cumplido en este caso sólo tenemos una condición entonces si esta no se cumple el valor o la ejecución por default va a ser el else entonces aquí voy a traer esto y aquí le voy a imprimir número 2 es menor que número 1 entonces les vuelvo a explicar si las condiciones arriba del else no se ejecuta el código dentro del else sí se ejecutará es decir, más bien si las condiciones arriba del else dan falso el código dentro del else se ejecuta vamos a ver primero corroboremos que nuestra if original está bien 10 y 5 imprime 10 es mayor que 5 ahora coloquemos un caso en el que la condición de arriba vaya a ser falsa es decir que número 2 sea mayor que número 1 entonces 5 y luego 10 y ahí vemos que ahora imprime esta segunda línea de acá que como pueden ver acá pues no tiene mucho sentido entonces aquí vamos a regresarlo a así sale entonces vamos otra vez a ejecutar nuestro programa vamos a en primer lugar vamos a poner un número más pequeño y ahí está ok bueno entonces ya vimos que el else también se está ejecutando un tercer participante es else if else if nos permite declarar una condición adicional a el if inicial vamos a ver cuando sería necesario qué pasa si ahorita coloco dos números iguales me dice que 10 es menor que 10 la razón por la que se está evaluando de esta manera es porque esta condición inicial evalúa a falso dado que número 1 y número 2 son iguales entonces entra el caso por default que sería el else e imprime esto vamos a arreglar eso con un else if número 1 es igual a número 2 vamos a imprimir ambos números son iguales sale ahí está vamos a volver a colocarlo 10 y 10 y ahora si me imprime que son iguales 10 y 5 me imprime el 10 es mayor que 5 5 y 10 entra el caso por default que sería el else y me imprime 5 es menor que 10 ok listo entonces ahí tenemos ya nuestras condiciones el caso por default etc etc por último quisiera mencionar el modificador de live que también me gusta mucho de ruby que es un less sale un less tiene la característica de ser igual que live pero a la inversa es decir si la expresión que coloquemos después de un less evalúa a falso entonces el código se imprime que es precisamente lo inverso a lo que pasaría con con el if donde tiene que evaluar a true vamos a ver que si la expresión evalúa a true el código no se va a ejecutar ahí está no se imprimió nuestro hola mundo un less también se puede colocar dentro de una sola línea de código ahí está y usualmente este es un consejo usualmente uno no utiliza un less con ifs anidados si empiezas a hacer algo como un less algo expresión aquí ok else etc etc esto no se ve bien y usualmente no lo deberías hacer un less es solo cuando tienes una condición y un solo caso nada más entonces es perfecto para una sola línea es perfecto para cuando solo tienes una un condicional etc etc pero bueno fuera de eso utiliza el if además también quiero mencionarte que si tú tienes algo como if not vamos a crear un nuevo ejemplo digamos que ahora lo que vamos a pedirle al usuario es su edad y vamos a decir que si su edad es mayor a 18 años o menor a 18 años perdón vamos a ponerle no puedes pasar 18 años es la edad en la que eres mayor de edad en México así que digamos que ahí está entonces listo vamos a ver vamos a ponerle que tengo 15 y bueno no eres mayor de edad no puedes pasar esto se puede reescribir con un less utilizando el inverso a menos que la edad sea mayor o igual a 18 años pongamos eso y la parte una parte interesante de aprender a utilizar un less es leerlo recuerden que un less en español es a menos que entonces a menos que tu edad sea mayor o igual a 18 años esto sale entonces que pasa si mi edad es de 18 o mayor bueno no se imprime les comentaba hace un momento que en lugar de estar colocando notes algo más o menos así esto esto también podría ser este algo una forma de hacerlo no 17 años no eres mayor de edad 18 años no eres bueno aquí es mayor o igual 18 años si 16 años no ahí está entonces en lugar de cuando veas código así dentro de tu programa donde tenemos el operador no al principio es mejor que cambies esta misma expresión a un less y te deshagas del operador ok esa es una práctica que vas a ver en el código en la industria de Ruby así que te recomiendo que también la sigas y con eso terminamos el video tutorial de hoy nos vemos en el que sigue y Gracias.